No sé por dónde andarás. Este es un partido que sea poli en todo. Y después que alguien diga, bueno, este es el centro donde el partido va. Claro, eso puede estar unido con una figura, con un líder. Pero ¿cómo se hace la coordinación? ¿Eso hay que coordinarlo? ¿No hay que coordinarlo? ¿Hay que dejar que surja y emerja? ¿O hay que tener, como decir, hay un director del Partido Nacional, pero esa mesa chica que uno dice del Frente Amplio no tuvo consentir para resolverlo? O quizás tampoco lo tuvieron ustedes con el tema de Bascú, de haber dicho, a ver, ¿cómo resolvemos esto de entrada y encontrar una fórmula de entendimiento? El tema de Bascú tuvo mesa chica. Pero no tuvimos de acuerdo de la mesa chica. O sea, no todo... ¿El tema es que esté la mesa y que sirve? Es que para algunas cosas sirve y para otras no. Las mesas chicas no pueden arreglar todo. Y la pregunta sería si deben arreglar todo. Cuando hay claramente temas que no estamos de acuerdo, a veces no hacen a la esencia, simplemente sobre situaciones particulares, ni la mesa chica lo arregla. Lo que tenemos que tener es decisiones. Por unanimidad, por consenso o por mayoría. Eso sí. Y ahí es donde se cataliza en el directorio del Partido Nacional. Nosotros tenemos mesa chica, bien chica, de dos. A veces de tres. Y cuando necesitamos que sea más operativa o que haya más opiniones, de seis, siete personas que nos juntamos cuando tenemos matices. Y sobre todo tenemos que planificar, que eso lo hacemos mucho. No sé por dónde andarás.